Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema muy importante para todas las personas Pues o todas las familias que dentro de su hogar pues tienen una mascota Y estamos hablando del tipo de alimentación en los felinos Para ello pues tenemos a Douglas Mendoza del consultorio veterinario Doctor Mendoza Pero también queremos decirle que ustedes pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Para pues anotarse en la rifa de estos alimentos para pues gatos Estamos hablando de la y nos va a explicar un poquito sobre el alimento Para que ustedes se animen y llamen a los teléfonos Estamos hablando del 2266 99 83 El 2266 99 84 El 2266 06 91 Buenos días Douglas Comentanos un poquito antes de la importancia de los alimentos ¿Qué es lo que se va a llevar el televidente que sea ganador de esta rifa? Bueno mira hoy es un martes felino le digo yo verdad Porque es especial para ellos Y hoy se va a llevar lo que es un concentrado de purina pro plan para gatitos cachorro O sea el pro plan gatito cachorro contiene también calostro Que va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico Es un alimento especializado y el cachorrito gatito se va en este caso a enfermar menos Entonces mira al final la alimentación del gato Te puedo decir que es como 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 muy meticulosa Ya que ellos todo el que tiene gato verdad Todo saben de que el gato es Número uno independiente Pero al ser independiente cuando llega a estar en la casa El exigente comienza a llorar comienza a maullar Comienza a hacer varios gestos para que vuelves de comer O sea el gato le gusta en este caso comer a cada rato Todo el que tiene gato sabe que el gato puede comer hasta 20 veces en el día O sea el gato pasa comiendo, comiendo Come poco pero pasa comiendo todo el día constantemente Y esto se debe a que su metabolismo es muy muy rápido O sea uno ha visto un gato que está con los ojos cerrados y está con la cola Está con la oreja y al final el ritmo cardíaco del gato a diferencia del perro A diferencia del de nosotros es dos veces mayor El gato puede estar con 180, 190 en este caso de ritmo cardíaco Y no significa que esté con taquicardia O sea es un ritmo cardíaco normal El metabolismo del gato es aún mayor Por ende necesita comer muchas veces y consumir alimentos con altas cantidades de proteína Ya que lo van a ayudar en este caso a él a mantenerse sano y con mucha energía en todo el transcurso del día Ahora pero para ello digamos cual es esa comida adecuada que pues el dueño de este felino tiene que administrarla Tomando en cuenta pues que ya los gatos ya no te están comiendo ratones Entonces la alimentación de ellos Mira a medida de los años sabemos de que el gato servía o lo ayudaban como era un dios egipcio en aquellos momentos Que de igual forma también a medida que pasan los años el gato se fue domesticando por el ser humano Ya que este servía también de caza O sea lo ayudaban a eliminar las plagas que se metían en este caso a los trigos, a los orgos, a las plantas verdad de los indígenas Entonces ya era algo que como una ayuda mutua entre el felino y los roedores Entonces el gato es un excelente cazador por naturaleza Tener un gato es como tener un león, un tigre en la casa Ya que él sigue siendo carnívoro O sea el gato le da de comer carne, el gato es encantado Entonces le da de comer pescado, le da de comer atún, le da de comer en este caso pollo El gato le encanta la carne porque su naturaleza debe en este caso consumir carne Entonces la alimentación del gato es fundamental basarla en alimentos como concentrados como este Y por ahí tenemos dos bolsitas de alimento húmedo que estas son hechas a base de carne de salmón O sea en este caso ellos deben de consumir alimentos verdad que lleven carne Entonces normalmente nosotros los veterinarios recomendamos que le brindemos un concentrado como lo es purina pro plan Y de igual forma agreguemos ya sea como un postre o ya sea dentro del mismo concentrado lo que son carne húmeda Esto va a ayudarle muchísimo a aumentar el porcentaje de proteína Sabemos que la proteína en este caso se fortalece mucho los músculos en este caso del felino Y de igual forma le brinda un porcentaje de energía para que su metabolismo trabaje mejor De igual forma el gato por naturaleza tiende a tomar poca agua Estas bolsitas húmedas contienen el 20% de carne y el 80% de agua Esto va a ayudar muchísimo a que en este caso el gato siga consumiendo agua indirectamente Y se va a hidratar perfectamente Los gatos tienden a tener muchos problemas renales Y es súper importante que consuma agua Ya sea agua en todo el día, tres veces al día Y de igual forma que consuma agua indirectamente a través de estos alimentos húmedos Que son súper fáciles de encontrarlo en todos los supermercados Y a propósito de la importancia de esta alimentación Pues ya tenemos el ganador y es el señor César Augusto Sánchez Guerrero Pues él es del barrio Sanjuda Ah, mira Sí, pueden ir En sintonía Exactamente, pueden ir en hora de oficina Pues a retirar esta alimentación para gatos Algo también que quería preguntarte en este caso Con este tipo de alimentación ¿Se puede combinar, digamos, un día le das un tipo de alimentación? Otro día, pues se le cambia, digo yo Pero incluyendo siempre el alimento principal Claro, mira Siempre, verdad, debemos de hacer cambios de alimentación Se llaman paulatinamente En este caso, la alimentación Si vos la querés cambiar, ya sea de sabor O ya sea hasta de marca, un ejemplo Vos debes de hacer algo que se llama transición La transición va a ayudarte en este caso A que la mascota o su sistema fisiológico Asimile bien en este caso Lo que son las nuevas proteínas, los nuevos sabores Ya que si vos lo haces de un día para otro De repente le va a ocasionar lo que son diarrea, vómito Debido a que estás cambiando la alimentación bruscamente O sea, mira, todo lo que son en este caso Los animales son como los niños Si vos le cambias la leche al niño de un día para otro Le va a dar empacho, le va a dar diarrea, le va a dar vómito O no va a querer comer Ya, entonces igual pasa en los animales A ver, vos tenés animales exóticos Vos tenés, me dijiste, loros, tenés iguanas Que son animales exóticos Y que ellos tienden a comer de todo Pero qué pasa si Hasta la comida de uno, ¿quieren? Pero qué pasa si vos le das, en este caso, a la iguana Le das algo que nunca le has dado Inmediatamente le va a dar diarrea Inmediatamente se va a enfermar Entonces, debemos de acostumbrar a la mascota A realizar transiciones paulatinamente Para que su cuerpo se acostumbre Y no vayamos a tener ningún problema En este caso fisiológico para ella Ahora, en este caso también, digamos ¿La alimentación tiene que ir adecuada? ¿Adecuada a medida que el animal va creciendo? ¿Va teniendo su año? ¿Ese procedimiento cómo debe ser? Claro, mira La alimentación, al igual que el humano ¿Verdad? En todos los aspectos Hay etapas de vida Hay etapas de vida Cachorro, adulto y viejito La etapa cachorro, no gatito Se le llama cachorro también Según la terminología La etapa cachorro, no gatito Deben de tener altos contenidos de proteína Porque se va desarrollando Músculos Se van desarrollando órganos Se van desarrollando huesos Se va desarrollando el crecimiento Y esto dura hasta 12 meses de edad Entonces la cantidad de proteína Que debe tener el alimento para gatito Debe ser aún mayor Arriba de 36 Es decir, usted ahora que ya sabe Usted tiene que ir a buscar la bolsa De lo que le va a dar de comer a su gatito Y la proteína tiene que ser arriba de 36 Ya que ello va a ayudarle en este caso A tener un buen funcionamiento De su sistema, ¿verdad? Fisiológico A su sistema inmunitario Y de igual forma va a tener un buen crecimiento Viene la etapa adulta Que es la etapa de mantenimiento Que viene desde un año Hasta siete años Y ahí donde el gato se convierte Gordo Como el de pachonchito Como le dicen Entonces Es ahí entonces Donde ya debemos de regular la comida Porque el gato pide Pide Pero como es una etapa de mantenimiento Ya no va a crecer más Ya no va a desarrollar más Lo que se va a convertir Es en este caso Un gato obeso Y en este caso Los gatos obesos Tienden a tener problemas Del páncreas Es decir Tienen a tener diabetes Tipo 1 Tipo 2 Deben de tener problemas endocrinológicos Y de igual forma Problemas de colesterol Entonces Esta es la etapa adulta De mantenimiento De uno a siete años Y por último La etapa de vejez Después de siete años Que es cuando ya tienen A tener un cuidado mucho mayor Que de igual forma Tienen que ser proteínas De alta calidad Y de igual forma Glucosamina Que va a ayudar muchísimo A los problemas articulares En ellos Y algo muy importante Que todos los alimentos De gatos Deben de llegar Deben de tener Un ácido graso esencial Que es la taurina Que por ende Ellos no la producen Y los alimentos Para gatos Deben de tener taurina Por eso es que El gato no debe Consumir Alimento para perros Tiene que consumir Alimento para gatos Sí o sí Y eso es algo Bien importante Porque muchos Muchos gatitos Pues tienden a comer Lo del perro Pero en este caso Ya pues rapidito Tal vez nos explicas Un poquito Qué tipo de alimentos Son los que no deben De consumir O que no tienen Digamos esa vitamina Esencial Para que Pues les ayude También en su organismo Mira Yo recomiendo Que todo gato Deba consumir En este caso Todo animal Concentrado Estos concentrados Como lo es Purina Proplan Son concentrados Que son verdad Tecnificados Hechos por médicos Veterinarios Y que hay años De investigaciones Para brindar Una buena nutrición Entonces son alimentos Balanceados Ya Pero es que Prefiero cocinarle A mi gato No, no está mal Que le cocine Le puedes cocinar Cualquier tipo de carne Siempre y cuando No le eches Cebolla Chiltoma Tomate Que le voy a echar Consumir Para que sienta más sabor No, o sea Hacérselo cocido No hay ningún problema Que vos le apliques En este caso Carne Que vos le eches pollo Que vos le eches Una lata de atún Atún en agua Nada de Con vegetales Atún en agua O sea No hay ningún problema Siempre y cuando No adicione adictivo A la comida Lo cual va a causarle De problemas hepáticos Renales ¿Dónde te pueden localizar? Mira, estamos ubicados De los semáforos Del Ministerio de Gobernación 30 metros Hacia el norte Aquí súper cerca Cerquita Así es Muchísimas gracias Por esta importante Información Queremos recordarle Que el ganador De la rifa De este alimento César Augusto Sánchez Guerrero Del barrio San Juan Para que venga A retirarlo En horas de oficina Y traer su cédula De identidad Nosotras Si nos vamos A una pausa comercial Nosotras no le cambian Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni